En la ciudad de la justicia, en las palmas de Gran Canaria, ya ha comenzado la tercera jornada y última en principio del juicio por el crimen de Romina Celeste. Hoy vamos a conocer las conclusiones. Antes de la sesión, hemos escuchado a la madre de la víctima, que espera que se haga justicia y que el acusado diga, de verdad, dónde están los restos de su hija. Vamos a escuchar los veredictos que digan y a esperar que se haga justicia por mi hija. Yo por mí no perdón. Como madre, no. Porque es muy terrible lo que hizo. Lo que espero es que me diga dónde están los pocos restos que falta de mi hija. Eso espero. Otra cosa no espero de él. Que se toque el corazón y me diga dónde está. Él ha confesado el crimen, pero según los peritos no ha dicho la verdad sobre los restos, sobre dónde se encuentra el cuerpo de Romina. Vamos hasta la ciudad de la justicia, en las palmas de Gran Canaria, para conocer la última hora. Silvia Luz, hoy se van a escuchar los informes finales de acusación y defensa, ¿verdad? Sí, buenos días. A estas horas ya hemos escuchado a la Fiscalía y también a la acusación particular que se han ratificado en la petición que ya nos adelantaban el viernes de 15 años de prisión. Se le acusa de un delito de homicidio, de otro de profanación del cadáver también, de ocultación de pruebas, dos delitos de lesiones y uno de maltrato habitual. Por todo ello se le pedirán 15 años de cárcel, como ya les decía, de los cuales ya ha cumplido cuatro años. La defensa de momento todavía no ha presentado sus conclusiones, pero sí sabemos que se va a adherir a lo que piden tanto la Fiscalía como la acusación particular. Después de estas conclusiones finales, se retirará el jurado a deliberar y está previsto que en las próximas horas conozcamos su veredicto. Lo que sí ha dicho, muy importante la acusación particular, es que el crimen de Romina se pudo haber evitado si se hubiera activado el protocolo de violencia de género cuando dos días antes de que supuestamente fuera asesinada acudió a urgencias, porque le habían dado una paliza declarando que era víctima de violencia machista y no se activó ese protocolo. Bueno, pues de este caso precisamente queremos hablar de sus aspectos procesales, porque hay algunas cuestiones que nos llaman la atención y que nos generan dudas. Álvaro Rizosola es socio-director de Abogados ARS. ¿Qué tal? Álvaro, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, nos sujan algunas dudas. Por ejemplo, ¿cuál es la función del jurado una vez el principal sospechoso ha confesado? ¿Tiene sentido ahora su veredicto, dado que él ha reconocido que la mató? Sí, porque no solo es qué pasó, sino el alcance de lo que pasó y qué respuesta penal le damos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que primero se forma el jurado y después ya, una vez dentro del procedimiento, es cuando tiene lugar esa confesión. Es decir, ya el jurado está escuchando parte de la prueba, como es las declaraciones que tuvimos, tanto de las acusaciones, en este caso acusación particular, acusación popular y fiscalía, y por otro lado la defensa del acusado. Y después ha venido su confesión. Su confesión ha sido valorada por dos acusaciones, como un homicidio, pero la acusación popular ha mantenido el asesinato y, además, quedaban algunas pruebas por practicar. El jurado deberá valorar todas esas pruebas que posteriormente se han valorado y también la confesión, para ver si efectivamente esa confesión es del todo cierta y se ajusta a la prueba practicada en el procedimiento, o si el jurado entiende que, por ejemplo, no debe aceptarse el atenuante de confesión porque ha ocultado cosas importantes. Eso decían los peritos ayer, que, por ejemplo, respecto al cuerpo y lo que hizo con el cadáver de Romina, pues no estaba diciendo la verdad, con lo cual se anularía ese atenuante, ¿no? Claro, hay que ver realmente qué consta probado y los peritos, obviamente, tienen mucho peso, puesto que son profesionales y es la ciencia la que habla y la ciencia habla con pruebas claras. Álvaro, ¿es posible que esta confesión se haya pactado con la Fiscalía y las acusaciones? ¿En nuestro derecho procesal, en nuestro derecho penal, ¿es posible llegar a ese acuerdo, a ese tipo de acuerdos? Sí, de hecho, es muy importante que existan y no solo existen y se permite esa posibilidad, sino que, además, se fomentan. Y es muy importante también la labor de divulgación de ustedes, los medios de comunicación, puesto que, a veces, es la parte más difícil de entender por la ciudadanía. Y es que, gracias a estos pactos, pues, se consiguen probar hechos que tenían difícil prueba, pero, a cambio, también, el acusado, o posteriormente condenado, si es con conformidad, también se beneficia de una cierta seguridad jurídica. Todas las partes lo hacen, puesto que, con las conformidades, llega también la... Por un lado, se reconocen hechos que no tenían por qué ser reconocidos en un procedimiento judicial sin conformidad. Por otro lado, se anulan posibilidades de recurso posterior, puesto que se le explica a la persona que se está conformando si está de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Y, además, para las víctimas, pues, no es lo mismo condenar al culpable mientras él reconoce los hechos y, efectivamente, todo el daño que causó y lo hace en presencia pública y en un procedimiento, en este caso, con jurado, no es lo mismo eso a que niegue hasta el último minuto todos los hechos e, incluso, una vez condenado y con sentencia firme, siga manteniendo su inocencia y ese halo de duda que puede sostener. Entonces, al final, es una solución difícil de explicar pero que muchas veces también consigue que determinadas indemnizaciones posean abonadas y que después de la sentencia, sobre todo, no haya un largo calvario judicial de nuevas comparecencias o recursos y recursos hasta llegar al Supremo y que, en este caso, además, con el acusado en la calle, pues, pueda estar años y años de sede judicial en sede judicial. Entiendo. Lo que pasa es que, claro, desde la opinión pública ver un asesinato tan brutal de esta manera, haberlo intentado ocultar también, más los maltratos, y 15 años puede parecer poco. ¿Cuánto cumpliría efectivamente de pena, teniendo en cuenta que ya ha cumplido cuatro de prisión preventiva y no sé si se podría acoger a beneficios penitenciarios si fuese condenado a esa pena? Vamos a ver. En primer lugar, hay que ver la sentencia que no tenemos todavía y que podemos prever que pueda estar en torno a esos 15 años porque muchas de las acusaciones han manifestado, han reportado sus peticiones de acuerdo a esa confesión y podemos intuir que puede estar en esos 15 años aproximadamente. El acusado ya ha cumplido cuatro por anticipado y los beneficios penitenciarios son aplicables a partir de un cuarto de condena. ¡Ojo! Eso es que él podrá pedir permisos penitenciarios de salida, por ejemplo, de fin de semana, pero eso no quiere decir que se le concedan beneficios penitenciarios. Quiere decir que el penado puede solicitar. De hecho, una de las cosas que más se valoran a la hora de concederlos o no es la rehabilitación de la persona, es decir, las actividades que él realice y su comportamiento dentro de prisión y, por otro lado, cómo está respondiendo a ese daño que ha hecho, es decir, el alguno de las indemnizaciones, así como la alarma o la gravedad de los hechos por los que está en prisión. Por tanto, incluso si la ley lo prevé, es muy previsible que él no tenga derecho a permisos penitenciarios hasta muy avanzada su pena. Álvaro Rizosola, de Abogado Sars. Muchas gracias por la explicación. Álvaro, un placer como siempre. Igualmente. Gracias, Roberto.